es mucho más profundo que solamente un par de técnicas que se pueden hacer es un cambio de cosmovisión tan profundo de devolver a percibir uno mismo no como el dueño de una tierra somos chilenos y esta es nuestra tierra no somos chilenos y somos una expresión de esta tierra pertenecemos a esta tierra y esto es un cambio fundamental y es el cambio que también cambia la economía ahora hay un gran movimiento al nivel mundial de buscar una manera de profundamente transformar el capital o crear un sistema alternativo que no sea alternativo pero que sea el siguiente sistema que sea una economía regenerativa y casi seguro esta economía regenerativa no es una pero son muchísimos al nivel mundial que son igual como la vida está basada en una comunidad regenerativa que está ennidada a diferentes escalas una una ecología economía regenerativa debería ser con mucha vitalidad al nivel local regional y también nacional y internacional porque obviamente para crear el estándar tecnológico de vida que tenemos ahora muchas cosas que son son muy útiles como la comunicación que podemos hacer ahora hay hay que tener un cierto nivel de negocio internacional pero de momento tenemos todo viene de tan lejos y estamos tan abiertos a la disrupción de estas cadenas de suministro que quizás lo que lo que deberíamos hacer es hacernos la pregunta es posible crear un 60 o quizás un 80 por ciento de los productos de consumo en esta región con los trabajadores de esta región por biorecursos de esta región usando solamente energías renovables y a través de esto crear un proceso de regenerar los ecosistemas de regenerar los ecosistemas de cambiar la agricultura y el sistema de alimento de esta zona el uso de agua y dar crear y dar en soberanía alimentaria y soberanía energética y acuática o de uso de agua a los ciudadanos de esta región esto es un cambio profundo y trabajando con los pueblos indígenas de estos sitios volviendo a colaborar con ellos en crear este puente de de captar su sabiduría su conocimiento sobre la región solamente va a tener éxito si las vemos como nuestros hermanos mayores y si normalmente se debería tener un cierto respeto hacia un hermano mayor y no lo hemos tenido somos muy arrogantes con nuestras ciencias y incluso los proyectos que escuchen a la voz indígena siempre lo escucha un poco con un sí interesante lo podíamos comprobar a través de la ciencia y hay que tener la capacidad de de verdad poner al lado lado a lado esta como cosmovisión indígena con la científica con un respecto mutuo y con el entendimiento que a un nivel mucho más profundo todos somos indígenas a la vida y estamos todos dependientes que haremos este cambio ahora en los próximos dos o tres décadas sino no hay futuro y por eso creo que cada día más hay más pueblos indígenas abiertos a sumirse a este proceso si queremos sobrevivir porque es es como en si tú me preguntes es importante mantener tu capacidad de seguir respirando alimentando tu cuerpo y pensando capacidad de vital diría que sí y culturas regenerativas no son nada más que decir que si no enfocamos como el la meta más alta de que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos un sitio más abundante no menos abundante un sitio más capaz de viajar hacia el futuro incierto porque el futuro siempre es incierto eso es algo que nos dicen las ciencias de la complejidad que cada sistema complejo es fundamental impredecible y incontrolable y estamos parte somos participantes de sistemas complejos entonces es en crear una constitución que nuevos reglamentos estatales que ayuden a por ejemplo que es una una transferencia de tierra otra vez hacia él hacer los comens hacia que la tierra hay muchas formas en muchos formas jurídicas en que se están desarrollando en muchos países de momento que ayuden a grandes terratenientes donar su tierra a un fondo que maneja de manera regenerativa para el futuro de la humanidad estas tierras y los tierratenientes y agricultores que en el futuro trabajan estas tierras tienen el derecho solamente si siguen haciéndolo de manera regenerativa entonces es un volver a transferir la tierra a la tierra y no a personas dentro del mercado económico y